Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi guitarra tocando si quieren saber quién soy Pregúntense lo ha cumplido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido En mi caballo lucero A mil pueblos voy llegando a ver a las que yo quiero Para vestirla de blanco Es como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otros te gocen Y dile a Dios que me muera Y que no se gocen como yo te gozaba chiquita No tengo padre ni madre Ni quien sea dueña de mí Solo la cama en que duermo Se compadece Ay, vení Ya con esta me despido Abrillas de un campo verde Les digo adiós mis amigos Que hace barbucha Yo alegre Que hace barbucha Y dile awelare Que hace barbucha Vamos a enfilizar Nuna vez Y dile aitness